¡Oh! ¡Te has atragantado! ¡Te traigo agua! ¡No! ¡Me duele la garganta! ¡Llamaré al médico! ¡Qué lago tan fresquito! ¡No salpiques! ¡Lo siento! ¡Chú! ¡Doctora! ¡Por aquí! ¡Hola! ¿Qué ha pasado? ¡Ya veo! ¡Escucharé la respiración! ¡Inhala! ¡Exhala! ¡Inhala! 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 ¡Está bien! ¡Dime a... ¡Oh! ¡La garganta está roja! ¡Ay! ¡No, no, no, no! ¡Necesito menta! ¡Sé dónde crece! ¡Señora doctora! ¡La vaca Lola también está enferma! ¡Achú! ¡Será un virus! ¡Hay que hacer un análisis! ¡Abre la boca! ¡No! ¡Y aquí está la menta! ¡Toma! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Y la vaca! Está resfriada. No debería bañarse en agua fría. Necesitamos té caliente con miel y limón. ¡Se lo prepararé yo! ¡Qué bien huele! ¡Gracias! ¡Mejoraos! ¡Os visitaré mañana! ¡Kikiriki! ¡Kikiriki! ¿Qué es ese ruido? ¿Cómo te sientes? ¡Bien! ¿Y tú? ¡Yo también! ¿Quién más necesita menta? ¡Gracias! ¡Ya no es necesario! ¡Buenos días! ¡Veo que todos están mejor! ¡Sí! ¡Gracias, doctora! ¡Os daré vitaminas para la inmunidad! ¡Estoy tan bien! ¡Mmm! ¡Son ácidas! ¡Mmm! 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 Por favor, ahora todos estarán sanos.